Música 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 Estoy nervioso ¿Cómo estás? Bien nervioso acá no, acá es fiesta ¿Cuándo cumplís y cuánto cumplís? 16 y 22 ¿Por qué no te tomaste la foto? No me hice nada Pero ya no te vamos a darles por el video 3 eso es una más, una más espéreme 1,2,3 contento? eso es 1,2,3 ¡GOOOOOO! muy bien, ok bueno buenas tardes salud estamos pasando una linda velada imagina ¿ya viste el jersey? no, ¿dónde está? está buenísimo hace 4 años que vengo diciendo que las publicidades y las marcas estampadas vayan del mismo color del jersey como pasó acá por ejemplo queda más lindo o sea, un poco más creo que es más coherente con el modelo y para la combinación de colores así que le agradezco a la marca y a las publicidades que seguramente se dieron en cambiar el color de su logotipo para que nuestra camiseta se vea como la gente una serie una serie una 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 dos tres GOOOOOOOL 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 menos mal que me corté el pelo mirá recién cortaba el pelo Pancho me lo cortó Pancho mirá como quedamos vení acá Panchito mirá el look que me metiste menos mal que me cortaste pero ahora ¿está el gol? por la duda que haga otro gol ¿no? ¿sí? ¿no? ¿no? GOOOOOOOL ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 No Qué es eso por qué estás abriendo Venga, venga Dale, dale, dale Ah, bueno Bájalo un poquito Ahí es, sonrisa bien ¡Más, guau, guau! Sonan esas cosas, ya se rompieron las dos Una vez se piensó Sonних El